Nueve años aprendiendo y enseñando. Con el poder de la educación para transformar personas y el de la tecnología para transformar la enseñanza y el aprendizaje. Foco en que las futuras generaciones adquieran competencias, habilidades y nuevos alfabetismos digitales. Las instituciones necesitan transformarse continuamente y evolucionar su metodología de enseñanza para sumarse a una mejora e innovación continuos. Haciendo alianza con líderes educativos, docentes, padres de familia, estudiantes, responsables de tecnología en el proceso de transformación. Juntos, logramos trazar una ruta de transformación que permita a los estudiantes convertirse en líderes con visión del futuro. Si queremos estudiantes innovadores, necesitamos docentes innovadores. Si queremos un mejor internet, requerimos ciudadanos digitales para que puedan crear, participar y proponer. Únete a las instituciones educativas públicas y privadas que ya evolucionan para cumplir con las expectativas de estudiantes del siglo XXI. Juntos, transformando el futuro de la educación.